Nuevamente haciendo una caminata para ver cómo está la famosa señalización o la pintada que le están dando con la plata de todos los guaracinos, las calles de nuestra localidad. En ese sentido vamos a conversar justamente con el regidor Denis Quinocho, que ha estado aparentemente bajando a la municipalidad. Disculpe que le abordemos en el camino, pero estamos viendo y quisiéramos que usted nos diga si esto realmente es un pintado adecuado, correcto, por esto la municipalidad va a pagar más de 700 mil soles de regidor. No, nosotros ya hemos solicitado una entrevista con el señor gerente general, en la cual le vamos a hacer todas las preguntas respectivas, cuánto están gastando en este tipo de pinturas y cuántos personales están utilizando para que puedan... Miren, ¿cómo es posible? Parece que acá lo hubieran lanzado desde lejos y se ha salpicado. Pero eso no tiene ni siquiera esta ética. Todo está en la raíz. Sí, eso le vamos a tener que increparar a nuestro señor gerente general y hacerle las recomendaciones respectivas en cuanto al personal, al tipo de personal. Y así, de esta forma, yo no creo que la máquina esté dejando también esta forma de pintado, esté haciendo la máquina que se había comprado en la gestión anterior. Entonces, hay varias cosas que lo tenemos que increpar al señor gerente general. Sí, pero antes de hacer esta obra o mantenimiento, ¿no se les ha consultado a ustedes? No, bueno, a nosotros no nos han dado a conocer, pero tenemos ahí la versión del señor gerente, del señor alcalde, que están haciendo como una forma de concientización. Pero este tema nosotros vamos a tocar precisamente en la sesión de consejo porque están declarando, varias zonas están declarando zonas rígidas y eso no puede ser. Es todo el centro de la ciudad de Buenos Aires. O sea, todos los que vivimos en el centro estamos prohibidos de poder caminar con tranquilidad. Todo va a estar invadido, pues, de... Ustedes bien saben, señor periodista, todo esto pasa por sesión de consejo y nosotros nos debemos de regir a las ordenanzas que están establecidas. Las ordenanzas están dadas para poderse cumplir esas ordenanzas, son ley. Entonces, vamos a tener que nosotros preguntar por qué están haciendo este tipo de acciones. Usted está verificando, miren la forma. Esto no tiene, pues, ningún tipo de estética, ningún tipo de diseño, ¿no? Totalmente... es una peda, ¿no? Parece cualquier cosa, además parece que lo hubieran ensuciado y pintado, señor regidor. ¿Para cuándo ustedes van a empezar a hacer su trabajo de monitoreo y de fiscalización? Eso también es una obligación de ustedes, ¿no? ¿Algún regidor, alguna regidora va a venir por acá o no? No, yo hoy día mismo voy a tomar cartas en el asunto y tengo que ir a hacer las preguntas respectivas. Y voy a hacer, si es posible, la denuncia respectiva al órgano... Esta es la CAE, por si acaso, la CAE de José Sucre y Bolívar. Sí, la CAE de José Sucre y Bolívar. Es una... Muy penoso, señor. Es una lástima, es una pena como lo están haciendo. Y yo creo que esto no lo están haciendo los señores que han sido contratados, porque estos están todos manchados. Parece que fueran, no sé, gente que no conoce nada sobre pintura. Han jugado carnaval, creo, acá en esta avenida. Muy bien, muchas gracias. Fíjense, entonces el regidor ha podido verificar junto con nosotros en la prensa. Miren ustedes, no nos estamos inventando absolutamente nada, ahí está. Eso pues no es pintar, ¿no? Esto es lanzar prácticamente la pintura. Como ha dicho el regidor, no parece que hubiera jugado carnaval y simplemente ha quedado así. Y por esto no se puede pagar sumas que realmente son exorbitantes. Eso es lo que realmente indigna y por lo menos el regidor ha venido a verificar cómo está quedando. Esta es una de las tantas zonas, es en toda la ciudad de Huaraz, en la zona que ha sido supuestamente pintada.